Muy buenas tardes a todos, queridos oyentes, ¿cómo están? Espero que bien. Esto es un espacio como para discutir, para charlar en esta comunidad. Y les voy a pedir a todos que silencien sus micrófonos, obviamente, como para poder escucharnos entre nosotros. La idea es que podamos debatir algo bastante sencillo, pero la verdad bastante rebuscado en Argentina, que es la inversión inmobiliaria. En cualquier lado del mundo esto se resuelve con crédito y Argentina, lamentablemente, carece de ello. No solo porque carece de préstamos inmobiliarios, que apenas es medio punto del PBI, cuando en otros países sube al 10, al 11% ese ratio, sino que también la desintermediación es muy importante. La desintermediación en el mundo actual, en Argentina, habla por sí sola. Apenas 10%, 11% de crédito en relación al PBI, cuando en otros países como en Chile supera el 60%, y ni hablar en Estados Unidos. La cantidad de préstamos en relación al PBI supera el 60%. Les voy a pedir vuestra atención porque voy a tratar de introducir este tema y tratar de ver con un experto en el tema las alternativas de inversión. Vamos a empezar introduciendo a nuestro invitado, que es un invitado muy particular que no viene del mundo de la bolsa, es un invitado que viene del mundo, obviamente, inmobiliario. Joaquín Sepulveda Lemus es un referente del sector, trabaja en la creación de nuevos negocios, y la historia que nos viene a contar es la que ocurrió en el año 2019, que si mal no recuerdo, junto a Gonzalo, a Balsamo, fundó SimpleState, es una startup, y vamos a ver cómo esa startup busca facilitar el acceso a las inversiones inmobiliarias. Y del otro lado vamos a estar hablando de cómo invertir en inversiones inmobiliarias a partir de la bolsa, directamente, tanto en Estados Unidos como aquí en Argentina. ¿Qué ofrece SimpleState? Obviamente que cualquier persona puede empezar a chusmear su sitio y empezar a ver las facilidades que ofrece, pero no solo ofrece soluciones en Argentina, sino que también estamos hablando de Uruguay, Paraguay, y hasta en Estados Unidos, en el estado de Florida. Así que, bienvenido Joaquín, te paso la palabra como para que te puedas presentar. Gustavo, ¿me escuchás ahí? ¿Cómo no? Estás en vivo, así que bienvenido Joaquín. Estamos teniendo ahí un tema de comunicación, no me podía hacer escuchar. Bueno, esto es así. Estamos en vivo, así que te había presentado, pero prefiero que te presentes vos. Tenemos una comunidad acá de gente que quiere saber, primero, cómo invertir en actividades inmobiliarias y propiedades aquí en Argentina, pero sobre todo, ¿cuál es tu experiencia en la ruta? Bien, bueno, yo vengo... Antes de fundar SimpleState, tengo 15 años de experiencia como desarrollador inmobiliario, he hecho varios edificios y complejos habitacionales para la venta siempre como negocio inmobiliario. Así que mi experiencia viene dada por ahí. Luego emprendimos este camino de SimpleState para poder acercarle al microinversor una posibilidad de invertir en desarrollos inmobiliarios que antes estaba muy limitada solo a inversores grandes, ¿no? Sí, correcto, correcto. A ver, el mercado de real estate históricamente acá en Argentina ha sido obviamente uno de los refugios frente a tiempos de volatilidad. Hablamos de una economía muy complicada donde se cambian las reglas de juego, donde hay una devaluación que corre detrás o a veces por delante de la tasa de inflación, que está acelerando. Recuerden que el REM está hablando de 110% aproximadamente para este año. Sería hasta irrespetuoso decir los decimales, pero es una incertidumbre muy grande en la cual nos desenvolvemos y obviamente no queda ajena la inversión inmobiliaria. Pero lo que sí hemos visto a lo largo de la historia es que las propiedades en dólares quizás no tengan correlato con algunos otros activos en Argentina, pero que están en valores totalmente desfasados respecto a estándares internacionales. Danos tu punto de vista al respecto. Es decir, la inversión en ladrillos históricamente es vista como refugio. ¿Cuál es tu opinión? Sí, claramente el latinoamericano, no solo Argentina, encuentra refugio en la inversión en ladrillos. Tiene que ver con gran parte cultural de lo que vino de Europa y que nos trajeron nuestros abuelos. Y también porque a lo largo de la historia ha sido el único activo que se ha podido defender a través de las devaluaciones, inflación y cambio de reglas que hemos sufrido en Latinoamérica, en particular ahora en Argentina. Pero si uno lo analiza como inversión y ve los últimos 30 años, ve que es un activo que rinde, que rinde bien y que es atractivo para los inversores. De hecho, históricamente inversores grandes han invertido en real estate fuerte. Cuando hablamos de inversores grandes, quiero enfocarme en ese punto. Aquí en Argentina creo que tenemos un paradigma muy importante. Debe ser el único país en el mundo donde compras una licuadora en 12 cuotas y una casa con efectivo, ¿no? Uf, sí, claramente un poco te escuchaba atentamente al principio que hablabas, ¿no? De la relación del crédito versus PBI. Es inexistente casi en Argentina el crédito hipotecario en términos comparativos con el PBI o es realmente con un cero adelante. Y tiene que ver, bueno, bueno, es difícil con las tasas de interés que tenemos, ¿no? Atadas también un poco a la inflación. Lograr tener una cuota pagable, ¿no? De estos inmuebles. Y como los inmuebles tienden a ser este refugio, manejan esa economía dolarizada que sirve muy bien como refugio, pero bueno, que atenta contra los créditos, ¿no? En moneda blanda, si lo podemos poner así. Sí. A ver, hay un mito acá en Argentina que dice que endeudarse es negocio. ¿Por qué? Porque cuando uno toma un crédito en una moneda que se desvalúa, cuando uno ve en términos de dólares, quizás eso pueda llegar a tener un atraso en términos de dólares y pueda licuarse esa deuda y, por lo tanto, beneficiarse el tomador de deuda frente al acreedor. ¿Cómo ves esta parte del tema? Y segundo, ¿qué es lo que pasó en Argentina con esa especificación y con ese salvataje, ese salvavida que se le dio a aquellos que tomaron préstamos en su momento? que, bueno, de otra manera no hubieran podido sobrevivir o el sistema habría que ver algo, ¿no? Aquí en Argentina estamos hablando del año 2002. Sí, claramente el que ha tomado préstamo se ha endeudado en pesos poniendo ese capital en un activo dolarizado, como son los inmuebles, ha salido siempre beneficiado porque en los peores momentos siempre interviene el gobierno de turno, ¿no? a ayudar a quien se endeudó. En los peores momentos me refiero a cuando las tasas se disparan o cuando la inflación se dispara. Entonces, en términos, en el tiempo, ¿no? de un crédito hipotecario que suele ser a largo plazo, hay un momento de licuación importante que la deuda termina siendo ínfima en relación al activo, ¿no? Bien, vamos a pasar a la hoja. Invertir en Argentina, en propiedades inmobiliarias, como decía, muchas veces se hace en efectivo y muchas veces se hace en dólares. De hecho, la publicación de las propiedades se hace en dólares. Obviamente, no se puede prohibir eso porque tampoco se puede empezar a pensar de otra manera con inversiones grandes. Puede ser hasta que al precio de un auto que esté en pesos, pero un precio de una propiedad históricamente en Argentina se vio en dólares, se analiza en dólares y se compara en dólares, obviamente, a lo largo de la historia y, obviamente, con otros países. ¿Qué me puedes decir acerca de la evaluación del metro cuadrado en Argentina? ¿Hoy estamos comprando barato o caro? ¿Y en relación a qué? ¿Cuál es tu análisis? ¿En función de qué variables podés concluir que hoy comprar una propiedad en Argentina es caro o barato? Y estamos hablando de un segmento residencial, medio, capital federal. Sí. A ver, lo primero que tendríamos que poner las reglas es si nosotros vamos a comparar, ¿no? Como hablamos en el dólar, en qué tipo de cambio, ¿no? Y en qué dólar estamos hablando en este sentido. Hablando del dólar bolsa, el dólar MEP, ¿no? El de libre disponibilidad. Para el bolsillo argentino queda caro, pero en términos reales, en dólares estamos varios años atrás, entendiendo que el mundo tiene inflación, ¿no? La de Argentina, pero, digo, el año pasado, el mundo, de nuevo, hablando en términos de dólares, el dólar se devaluó 9%. Por ende, Argentina hoy tiene una oportunidad de inversión en real estate, en los ladrillos, en capital federal y en zonas residenciales que han retrotraído el valor a valores cercanos al 2010, 2012, ¿no? Entonces, hay una oportunidad. Claramente, yo acá, y desde la visión del desarrollador, he escuchado muchas veces esto de por qué se dolariza la propiedad si se construye en pesos, ¿no? El que construye, paga los salarios de los obreros en pesos, paga gran parte de los insumos en pesos, ¿por qué después se vende en dólares, ¿no? Y esto tiene que ver con esto que hablamos al principio, ¿no? La Argentina tiene el real estate como un refugio, como un activo de refugio, y entonces, cuando tiene que, soltar esa propiedad si el valor no está convalidado en el mercado, simplemente ajusta por volumen y no por precio. Entonces, en otro mundo, en otro país, en Estados Unidos mismo, que se venden dólares, digo, y no hay discusión, cuando cambian las condiciones, la propiedad se evalúa por flujo de fondos, ¿no? ¿Cuántos alquileres? ¿X cantidad de alquileres, ¿no? Es la cantidad, es el valor de la propiedad. Y en Argentina es como un valor tallado a piedra que cuesta bajar, que ha bajado en el último tiempo con un 25%, pero que cuesta que eso suceda y que tiende más a la suba que a la baja, ¿no? Sacando estos últimos cuatro años que han sido más anecdóticos y uno lo ve en la curva en los últimos 30, ¿no? Pero... Excelente. Mencionaste una palabra muy importante, flujo, flujo de fondos. Cualquier activo, cualquier activo, desde un emprendimiento lácteo, la acción de Apple o un bono de Pemex, puede ser evaluado con un flujo de fondos, porque en definitiva el flujo de fondos esperado de ese activo traído a valor presente por su costo de dinero, y ahí podemos estar hablando de cuál sería el costo de dinero, pero eso representa la ganancia de cualquier inversor. Ahora bien, cuando hacemos un descuento de flujo de fondos de la inversión inmobiliaria en Argentina, ¿vale la pena? Históricamente las propiedades habían tenido un retorno cuando se las alquila, ¿sí? No estoy hablando de imposo, estoy hablando de comprar una propiedad y alquilarla. Compre y alquilo, neto de gastos, históricamente el dinero puesto a trabajar rendía mucho más que lo que rendió hasta el año pasado, pero ha pasado algo bastante particular, la nueva ley de alquileres que hoy están derogándose, que hoy se está derogando, ha traído un retiro de la oferta muy importante que ha catapultado los precios, un monoambiente en Capital Federal hoy, hoy, promedio, no estoy hablando de zonas altas, sino de promedio, está cotizado en 95.000 pesos un alquiler, más del 160% de suba en el último año claramente ha sido una de las principales subas que hubo, mucho más que lo que subió el costo de vida promedio, estoy tomando el IPC del INDEC, ¿qué comentario esto va a continuar o porque se deroga esta ley de alquileres va a volver un poco más la normalidad? Buena pregunta, justo, hay un poquito de ruido, creo que, ahí está, sí, claramente Argentina hoy tiene, sobre todo Capital, donde estamos hablando ahora, tiene un retorno de flujo de fondos, dado por los alquileres muy bajo en relación al capital, al valor de la propiedad y como dijimos, el valor de la propiedad parecería estar tallado en piedra porque es un refugio, entonces no solo se invierte para tener un flujo de fondos positivo o para tener una ganancia, sino que también se invierte o se tiene la propiedad como un resguardo de valor, debido a que las instituciones no han en el tiempo logrado mantener ese resguardo en general, entonces es uno de los pocos lugares donde suele mantenerse ese resguardo valor, por ende lo que va a suceder es que la puja va a seguir yendo a que se pueda acercar a ese 4 o 5% de rentabilidad que debería dejar sobre el valor anual, sobre el valor de la propiedad, hay más puja para la suba del alquiler que para la baja del metro cuadrado, te diría. Perfecto, lo tenemos a Diego Sacomini que nos está escuchando atentamente, Diego, te paso la palabra ante ahorita para ser speaker, así que quiero tu opinión, porque la verdad que nadie tiene la verdad en este tema y bienvenido. Muchas gracias Gustavo, ¿me escuchan bien? Perfecto. Yo estaba escuchándolos mientras estoy cargando los datos en el balance del Banco Central, que es una cosa de loco. Bueno, yo tengo una visión marcadamente diferente, muy diferente sobre el tema inmobiliario en Argentina, sobre todo en el tema de la capital federal y yo creo que es el tema que más conozco, del otro realmente no conozco mucho, pero bueno, generalmente fue donde más se concentró la inversión. Primer dato que quiero decir es, en la ciudad de Buenos Aires duermen exactamente la misma cantidad de gente hoy que en 1980. Punto número uno. Punto número dos, hay cada vez menos firmas, cada vez menos empresas en la ciudad de Buenos Aires, con lo cual cuando nosotros tomamos estos dos datos y estos dos datos los cotejamos contra los permisos de construcción de metros cuadrados en los últimos años, llegamos a la conclusión que al menos en la zona metropolitana hay un exceso de metros cuadrados pasmosos que salvo algunas excepciones de un mercado que es verdad, que es segmentado, el precio de la propiedad debería caer. Más aún teniendo en cuenta la performance que nos espera Argentina en el mediano plazo, digámoslo. Ahora, esto es lo primero que me parece que tengo que decir. lo segundo que creo que también hay que cotejar es que cuando estaban hablando de los flujos de fondos, siempre hay una tendencia a que no se hacen bien los flujos de fondos en el mercado inmobiliario. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el mercado inmobiliario tiene enormes costos de entrada y de salida, redondeando entre un 4 y un 5% a la entrada, un 4 y un 5% a la salida en cuestiones de comisiones inmobiliarias y todo lo que viene y todas las imposiciones del Estado, ¿no? Que empezamos con las escrituras, seguimos con los escribanos, seguimos con los sellos, seguimos con los impuestos transaccionales propios del mercado. Generalmente no se nos mete. Más aún, y acá hay algo que yo te cuento, tengo dos empresas clientes del sector que me cuesta mucho hacerles ver. La situación de Argentina de hoy en día no tiene absolutamente nada que ver con la del principio del siglo XXI del mercado inmobiliario. ¿Y a qué me refiero puntualmente? El mercado inmobiliario en aquella época era un mercado de refugio, sin ninguna duda como lo había sido siempre antes. Ahora bien, a principios del siglo XXI teníamos un gasto público del 25% del PBI y una presión tributaria del 21% del PBI. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy tenemos un gasto público del 43% y una presión tributaria del 31% y la diferencia es un crecimiento de endeudamiento y un 25% de inflación acumulada que es muy importante considerar y no lo mete en los flujos de fondos la gente real estate. ¿Por qué? Porque esto llevó a que el avance del Estado utilizando las propiedades inmobiliarias como base imponible sea exponencialmente creciente. ¿Por qué? Porque las bases imponibles de los impuestos inmobiliarios, las bases imponibles de impuestos a los bienes personales juegan para que la recaudación tanto de inmobiliario, tanto de alumbrero y barrio limpieza, tanto como bienes como bienes personales que utilizan a los inmuebles como base imponible crece exponencialmente y va a crecer más todavía exponencialmente. Y esto hace esto no es nunca metido en el cálculo de los flujos de fondos ni en los valores actuales netos de las inversiones en el sector inmobiliario y a mi juicio es un gravísimo error que cambia en forma completa las cuentas porque además es una exposición que una vez que uno entró al ser un bien registral queda preso y no sale nunca más de esa exposición del bien registral. lo cual lo convierte a uno cuando invierte en real estate en carne de cañón carnada muy jugosa para lo burocrata del estado como en ningún otro sector de la economía. Y yo creo que esto clarísimo me estoy acordando de muchos clientes míos que se están agarrando la cabeza y que seguramente se estarán escuchando cuando entraron al blanqueo y dijeron bueno nos van a exonerar del pago de impuestos de ahora en adelante y le vino un pago de impuestos de bienes personales diferenciales si lo tenías afuera era más plata si superaba tal porcentaje si encima después pagabas impuesto a la riqueza hubo la verdad que era cazar en el zoológico una vez que estabas adentro eso atenta obviamente contra la inversión a futuro de poder blanquear o poder realizar emprendimientos y volver a blanquear ese dinero. Exacto bueno yo de hecho hay una nota mío en Infobae de aquella época al final del 2016 donde la nota se llama blanqueo ningún éxito más de lo mismo y la última frase es este blanqueo de Macri es para el que venga después casa en el zoológico y el problema es que cuando uno entra en el mercado inmobiliario que el dinamismo que tiene sobre todo en capital está en alguna proporción bastante relevante nutrida de todo blanqueo de dinero ligado directa o indirectamente con la política y los negocios de la política que dice bueno mira lo tengo acá ni lo alquilo pero bueno lo tengo blanqueado acá porque ¿qué hago con esta plata que la saqué de la profundidad del infierno? Entonces ¿qué quiero decir? que esto hay que sumar lo que también hay un cambio cultural ¿a qué me refiero? no es inocuo lo que bien dijiste vos Gustavo que vos este es un país donde una licuadora se compra 12 cuotas y un departamento cash sobre la mesa eso cuando vos los unís a lo que dije antes ¿cómo le pega a las personas jóvenes? por ejemplo yo tengo una hija que va a cumplir 24 otra que tiene 20 los chicos empiezan a tener medio forzado que cambiar la visión que teníamos nosotros que tenían nuestros padres porque realmente no pueden acceder a la vivienda tienen que invento por un número arbitrario tienen que trabajar 60 años para comprarse una vivienda y encima una vez que se lo compra o peor aún cuando heredan porque no pueden acceder lo que le dejamos nosotros están condenados a pagar impuestos comunes estúpidos entonces los chicos empiezan a decir no ¿sabes qué? pero conozco varios es negocio alquilar y se encuentran con la ley con la ley de alquiler de Querefate y dicen che pero me sale carísimo alquilar en relación al sueldo bueno sí también estás realmente comprometido por todos lados digo los pobres jóvenes así es tenemos tenemos un comentario de Marcelo Berardo que dice perfecto lo que decís Diego nadie lo tiene en cuenta nunca el impacto de bienes personales en la rentabilidad de los inmuebles muy cierto también otro comentario que nos manda Bantera y te agradezco Bantera actualmente considerada una buena inversión es aquella que tiene entre un 4 y un 7% de rentabilidad neta pero depende escuchame si vos tenés un 9% de inflación en Estados Unidos como hubo 9,1% y bueno la rentabilidad te queda por debajo del agua entonces todo es relativo y tenemos que hablar en un mundo donde hay una nominalidad muy alta va a bajar pero va a quedar una nominalidad muy alta y en Argentina que es un refugio frente a la devaluación de la moneda bueno todo esto entra dentro del combo de lo que es donde pongo mi dinero si voy a comprar una L30 o una E38 o me voy a comprar o voy a hacer un pozo inmobiliario o voy a comprar un departamento bueno esto el argentino lo tiene muy en cuenta eso juega a favor como para también balancear un poquitito el tema es un mundo volátil y Argentina es todavía mucho más esto es un ancla y me parece que en muchos tiempos ha sido uno de los refugios preferidos de los argentinos por eso estamos tratando de entender por qué el dólar por qué las propiedades inmobiliarias en Argentina también han tenido su preferencia su lugar en un portafolio te agradezco Diego yo vuelvo a Joaquín un placer no sé si Joaquín está online gracias Diego un abrazo un fuerte abrazo Joaquín tengo una consulta porque Diego nos preguntaba viste comprar una licuadora contanos poniendo la plata que ponés para comprar una licuadora cómo podés comprar un inmueble y a ver cuál es la solución que ofrece Simperstate porque yo he quedado maravillado soy usuario me declaro usuario de la plataforma y a ver si me puedes definir lo que es crowdfunding crowdinvesting y si estamos hablando si Simperstate ofrece esa posibilidad sí claramente o sea creo que comparto muchas cosas que dijo Diego en este sentido todos los que vivimos en Argentina hemos tenido siempre que ir sorteando en las decisiones de inversión el lugar donde nos sentimos más cómodos creo que hay muchas razones por las cuales Real Estate tiende a ser un lugar seguro de refugio por sobre la rentabilidad entonces ahí creo que hace lo que se mantenga a pesar de todo lo que dijo Diego los valores ahora Simple Estate sí Simple Estate lo que hace es a través de la tecnología podemos llegar a fraccionar ese Real Estate esa unidad ese departamento esa inversión en inmuebles a montos ínfimos para que alguien con el valor de una licuadora o menos o el valor de una cuota de una licuadora pueda estar invirtiendo eso en ladrillos y que entonces esté participando de ese retorno de ganancia que genera ese ladrillo en el tiempo entonces hoy y acompañando un poco esa visión que contaba también Diego de la persona más joven que hoy no tiene acceso natural a comprar el metro cuadrado bueno atrás de Simple Estate puede invertir una fracción 10 mil pesos 50 mil pesos en ladrillo y quedarse refugiado en ese ladrillo el tiempo ¿cuál es el mínimo? si yo tengo 10 mil pesos ¿puedo sacar un usuario e invertir en la fracción de un inmueble? totalmente desde bien desde 5 dólares podés estar invirtiendo o su equivalente en pesos podés estar invirtiendo en Simple Estate la tecnología permite que sea que puedan ser miles de usuarios en una misma inversión inmobiliaria entonces nada de hecho tenemos muchos usuarios que entran con el monto mínimo nos van probando en el tiempo y empiezan a ahorrar a través de en ladrillos a través de nuestra plataforma ¿no? sí haceme un paréntesis yo sé la definición pero quiero que los oyentes lo tengan presente ¿cuál es la diferencia entre crowdfunding y crowdinvesting? sí a ver tiene que ver con el formato nosotros no nos sentíamos cómodos solicitando fondos para ir a hacer un negocio como crowdfunding hace juntar los fondos para ir a hacer un negocio nos sentíamos cómodos haciendo el negocio primero y que de manera colaborativa la gente esté invirtiendo en ese negocio básicamente salir a comprar mil metros cuadrados incorporarlos a nuestro medio a la estructura legal y al trust que va a estar respaldando nuestro inversor y luego invitar al inversor a que esté tomando ese lugar de pequeñas cuotas en vez de pedirle primero al inversor que haría el crowdfunding para luego ir a hacer ese negocio ¿no? correcto correcto no sé si el resto lo entendió bien en realidad cuando haces crowdfunding juntá la plata primero te das vuelta y buscas oportunidades de inversión acá estamos hablando de crowdinvesting cuando tenés el proyecto posiblemente sea la empresa uno de los inversores y asumes invita a sumarse a ese proyecto a ese proyecto de inversión pero también a ese producto porque puede ser un departamento puede ser no un edificio puede ser un departamento para comprar ese departamento en forma conjunta ¿no? si totalmente nosotros tenemos en la plataforma hemos invertido en departamentos que se alquilan en la Argentina temporalmente tenemos inversiones en Estados Unidos en Uruguay en Paraguay entonces invitamos a que nuestro inversor invierta donde se sienta más cómodo y y con un producto financiero atrás ¿no? o sea una estructuración financiera de ese producto ya sea una renta pasiva ¿no? que es distribuir los alquileres mensualmente ¿no? como generaría una renta pasiva básicamente una renta mensual o esperar buscar mayor rentabilidad una vez que se termine y se realice ese proyecto y se venda entonces ahí buscar la rentabilidad plena ¿no? ok ok perfecto perfecto lo tenemos a Ariel Champagnet también es el CEO del grupo inmobiliario RIMAX hay gente de mercado estamos con este espacio hablando de propiedades inmobiliarias inversiones inmobiliarias y estamos junto a Joaquín de Siempre State que nos está explicando un poco cómo podemos fraccionar una inversión porque vuelvo a lo mismo la propiedad inmobiliaria exige comprar una unidad en cambio cuando uno empieza a hablar de nuevas alternativas de inversión en la bolsa nuevas alternativas de inversión a través de plataformas digitalizadas conectadas 100% obviamente con las cuentas bancarias de lo que estamos hablando es de invertir en forma fraccionada ¿con qué medios de pago puedo comprar? porque tengo entendido también no lo hice yo pero que con mercado pago puedes hasta incluso fondear tu cuenta de Siempre State de invertir en propiedades ¿es así Joaquín? Sí, correcto de hecho es uno de los caminos que más elige la gente invertir directamente desde su mercado pago todo funciona de manera automatizada entonces transfieren y en los poquitos minutos está ya acreditado y activo en su perfil de Simple State esa inversión ok ok también están los otros mecanismos más tradicionales como la transversión bancaria pero mercado pago funciona muy bien para este pequeño inversor que está haciendo sus primeros pasos en Real Estate contame un poquitito de Punta del Este y de Florida Miami ¿hay alternativas para invertir ahí? ¿y cuál sería digamos la moneda para fondear? ¿se puede fondear en pesos un proyecto en Punta del Este o un proyecto en Miami a través de la plataforma? Sí a ver tenemos alternativas como comentabas ahí pronto se van a estar pudiendo fondear en pesos a través de un partnership que estamos haciendo con un exchange muy pronto ya lo van a ver en Simple State sumado para que puedan hacer ese camino hoy hoy Argentina no tiene conexión natural entre los bancos argentinos y los bancos afuera entonces para invertir en proyectos de afuera hoy hay que estar teniendo ese capital en bancos internacionales pero pronto ya a través de un partnership con un exchange muy importante van a estar pudiendo hacer eso también Mencioname qué tipo de rentabilidad están teniendo en algunos proyectos obviamente que es muy difícil saber la proyección de la tasa de rentabilidad del dinero en procesos inmobiliarios porque depende del precio de venta pero cuando uno invierte a través de estas plataformas cuál es la tasa de rentabilidad al cual puede aspirar el inversor a la hora de invertir y cuál es el plazo de permanencia también es decir cuánto tiempo hay que dejar madurar la inversión porque tengo entendido que hay una modalidad en la plataforma que ustedes disponen del retiro al poco tiempo y otra modalidad que hay que quedarse hasta que termine la obra si correcto es así las tasas van del 6 al 8% van incentivando a quien el 8% quien más espera y quien más más tiempo tiene como para esperar esa maduración del proyecto en el caso del retiro flex que es le damos la posibilidad al inversor que luego de un parking pueda solicitar su retiro en un parking de 90 días pueda solicitar su retiro y esto tiene esa solicitud de retiro básicamente lo que hace SimpleState con un encaje que asocia un encaje líquido que asocia a ese producto es recomprarle esa parte y volver a colocarla en el mercado otro nuevo inversor ahora el activo físico atrás es el mismo real estate el camino intermedio está en la renta pasiva en el que todos los meses va cobrando ese alquiler entonces la rentabilidad es la más la más estable porque va asociada a ese flujo de fondos que hemos hablado pero como lo hacemos en productos que están dolarizados y que se alquila al turismo internacional están en más del orden del 6% Acá tenemos una pregunta de Adrián Moyano ¿En qué afectaría para bien o para mal una posible dolarización al estilo Biley de la economía argentina sobre la inversión y o los alquileres en Argentina? Te voy a dar la palabra a vos porque la verdad que no tengo ni la más remota idea porque yo sí creo en los precios que están dolarizados no debería producir alguna modificación A ver yo creo que la economía se ha ido dolarizando de manera quizás sintética o no oficial pero la realidad es que como el dólar medimos hoy en términos de rentabilidad con un dólar MEP un dólar bolsa que está muy cercano al doble del valor del valor oficial yo creo que una dolarización llevaría a ese valor que aparentemente el mercado está poniendo como valor de mercado por ende no debería impactar tan sustancialmente porque la realidad es que el dólar oficial hoy es más anecdótico por ahí para las importaciones pero en el caso del real estate no debería impactar fuertemente ok ok contanos algo más acerca de la alternativa de invertir en forma fraccionada por qué debería hacerlo a ver dame los pro decime por qué debería invertir en forma fraccionada y por qué no juntar más dinero entre varios y comprar una unidad bueno creo que si imprestate te resuelve el juntar más dinero entre varios y comprar una unidad aprovechas el poder de compra de simple estate y la experiencia que tiene simple estate en hacerlo entonces se trata de eso básicamente nada más que simple estate te resuelve el juntar el resto de las personas y en tomar la decisión con el mayor expertise posible dentro de la compañía y lo bueno que tiene es que nos ocupamos de todo digamos al final del camino en cualquier propiedad uno tiene que venderla y esa venta genera cierto esfuerzo de publicarla de ir a una inmobiliaria de mostrarla de coordinar las llaves la limpieza etc el pago expensas luz gas y bueno todo eso lo hace nuestro equipo entonces creo que resolvemos dentro de esa misma inquietud de invertir en real estate creo que resolvemos muy bien ese camino perfecto a ver si yo tengo un portafolio internacional y esto vamos para aquellos inversores que están con cuentas en el exterior hay una modalidad muy usada en Estados Unidos y en el resto de los países desarrollados que es invertir en propiedades inmobiliarias entre comillas lo pongo que es a través de los REITs los Real Estate Investment Trusts son fideicomisos inmobiliarios que se constituyen alrededor de emprendimiento proyectos inmobiliarios que van desde la compra la realización de un pozo hasta la compra de una propiedad y alquiler hay desarrolladoras de real estate hasta empresas que hacen shopping centers que lucran con eso que alquilan clínicas que se dedican a tener ingresos de alquileres en el segmento de salud otra que tienen todo un negocio armado y son REITs pero de torres de telecomunicaciones que alquilan las torres a las empresas telefónicas o sea es muy variado también lo que se llama real estate porque uno puede invertir en real estate y uno siempre piensa en el pozo en el edificio y compra departamento pero es mucho más amplio y diversificado y todas las alternativas comerciales en este caso bauleras depósitos warehouse mucho que ha explotado en Estados Unidos al menos hay una alternativa muy interesante para invertir en todo este tipo de proyectos que es a través de la bolsa directamente con la compra de un REIT y la distribución de los beneficios para que acceda a ciertos beneficios fiscales al menos es que reparta el 90% de los dividendos así que compra vende y el 90% tiene que distribuirlo compra alquila y tiene que distribuir el 90% entre los accionistas por eso una de las alternativas inmobiliarias yo suelo usar un ETF que se llama REM que no tiene nada que ver con la banda sonora que reparte hoy hoy si tomamos en cuenta el valor al que cotiza en la bolsa hoy y los últimos 12 meses de dividendos un retorno del 11,7% anual en dólares esto es así también está distorsionado porque bajó el precio cuando uno pone el rendimiento por dividendo pone los dividendos en relación al precio en el que se encuentra ese activo pero es imposible saber primero cuál ha sido el precio de compra con lo cual habría que ver si se compró un precio más alto porque han bajado esas alternativas con el costo del dinero en aumento y segundo cuál es el flujo de fondos hacia adelante porque muchas de esas alternativas de inversión han disminuido su rentabilidad por el incremento en el costo de dinero reitero la suba de la tasa de interés el incremento en el costo de los préstamos hipotecarios y obviamente eso reduce el flujo de fondos hacia adelante reduce el numerador baja el numerador pero también aumenta disminuye el denominador cuál es la alternativa y te lo vuelvo a preguntar porque no sé si me quedó claro en el que ustedes aconsejan para invertir con una mayor rentabilidad es decir puede que sea una permanencia por determinada cantidad de años más lucrativo que simplemente invertir e irse antes bueno o no tiene el ir a un proyecto más largo es aprovechar la apreciación o la puesta en valor de ese proyecto de manera completa por ende va a generar mayor rentabilidad aún anual en términos de anuales que una inversión más cortoplacista déjame ya que nombraste el tema de los rates que claramente son una alternativa tienen un comportamiento más parecido a una acción o un bono si pudiéramos ponerlo como una acción en el cual su valor va literalmente en función de la rentabilidad que solicita el inversor básicamente el inversor pone esa rentabilidad a la cual está dispuesto a invertir entonces el precio de ese activo va a estar relacionado a eso como bien explicabas en cambio en SimpleState nosotros no fluctuamos el valor del capital o de la porción invertida lo que va a fluctuar en ese caso va a ser la rentabilidad que termine generando que parecería ser lo mismo pero en este caso el valor nunca uno va a recuperar menos que lo que había puesto por una fluctuación de valor de flujo de fondos no sé si maría un poco o fui claro en esto pero es como esa diferencia que no es menor para quien invierte más allá de todo lo que tiene que ver con una inversión mucho más amigable desde el lado de la tecnología y la tecnología puesta al servicio de los inversores obviamente es facilidad es practicidad creo yo que hoy el chequeo digamos de las alternativas de inversión y también la posibilidad de conseguir mejores precios porque creo que ahí reside me parece el core digamos de poder ofrecer a los inversores mejores precios cuando se chequea digamos las alternativas de inversión en función de criterio más técnicos si yo fuese que no soy un experto en el tema si yo fuese a buscar una alternativa de inversión inmobiliaria y la verdad que prefiero que lo haga otro ese prefiero que lo haga otro ese chequeo es la comparación y es el emprendimiento de un proyecto por parte de expertos inmobiliarios bueno ahí reside también la 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 mejora me parece en la ecuación de beneficio cuál es el beneficio para inversión en este sentido para ustedes salen a la búsqueda de oportunidades de qué manera quiénes se contactan con ustedes de dónde salen las propiedades que emprenden los proyectos de inversión de portafolio si a ver claramente la atracción de marca que estamos teniendo hace que cada vez tengamos más propuestas de desarrolladores grandes medianos y grandes de estar haciendo algún partnership algún tipo de alianza en la cual podamos listar productos de ellos o hacer acuerdos con desarrollos de ellos nosotros analizamos mucho muchas veces no llegamos a acuerdo por una cuestión de precios solemos tener un ratio de un proyecto se lista cada 12 que se analizan lo que tiene lo que tiene favorable esto es que no nos enamoramos pasionalmente de un proyecto sino que lo analizamos más fríamente desde los números ¿no? posiblemente uno cuando sale a buscar ya sea una oportunidad de inversión empieza a ver esos metros y por ahí si uno lo ve que es más luminoso que tiene mejor vista lo atrae más pero posiblemente el número no tenga que no vaya correlacionado el número de rentabilidad con esa mejor vista o con esa luminosidad de manera proporcional ¿no? entonces bueno nuestro equipo lo selecciona así se reúne con todo el tiempo con estas desarrolladoras como digo no solo acá sino en otras partes del mundo y se construyen estas alianzas y estos negocios en el tiempo generalmente lleva 6 meses la negociación de un desarrollador para terminar de listar un producto por ende hoy ya estamos trabajando en lo que se va a listar en 2000 fines de 2023 principio de 2024 ¿no? bien nos podés anticipar o adelantar ¿cuál sería para vos una buena inversión entre todas las que hay? es decir ubicación ¿cuál sería digamos el el monto mínimo para invertir y cuál es la posibilidad que está abierta hoy si yo fuese a poner plata ¿dónde me recomendarías poner plata y en qué proyecto hoy que tengan disponible? nosotros yo te te respondo en dos lugares distintos en distintas condiciones en Argentina un poco a lo hablado y de que digo comentaba que coincido digo el tema demográfico el movimiento demográfico hace que el verde y las zonas fuera de capital tengan mejor apreciación de valor por una cuestión demográfica básicamente porque alguien que hoy ya no tiene que estar tan cerca de su trabajo y va a ir más remoto puede alejarse más y encontrar más metros cuadrados y más espacio abierto sin que ese pivot de la oficina sea tan relevante ahí les ofrecería entrar en en Pacheco en Pacheco Central que hay una que hay una buena oportunidad de inversión ahí creemos que va a estar valorizándose mucho y tenemos un buen acuerdo de compra y en caso de que fuesen Estados Unidos y la gente tuviese la opción de invertir ahí yo creo que nosotros estamos invirtiendo en las zonas de la Florida en Port Charlotte en particular y en Puenciana que son zonas también que están teniendo el beneficio del movimiento demográfico se están desarrollando donde antes prepandemia no se desarrollaban por una cuestión de que la gente ya no sufre esa distancia como antes entonces están generando valor de hecho han ido generando mayor valor en este tiempo y defendiéndose en Estados Unidos que los precios se han estancado en varias ciudades o hasta caído por este tema de flujo de fondos se han defendido y han crecido porque la inflación de Estados Unidos los ayuda para puyar para arriba el precio y porque el movimiento demográfico lo sostiene entonces ahí ha sido muy selectivo el movimiento de precios no solo entre clases de activos porque lo residencial las casas le han ganado a los departamentos hemos visto una migración de mucha gente que pudo hacerlo obviamente desde áreas urbanas en la pandemia como Nueva York hacia áreas más soleadas y con el mismo precio o valor quedándose con plata en la mano comprándose una casa en Miami y ahí se han quedado entonces también eso potenció el precio de muchas zonas han dicho mucho a lo largo de estos últimos dos años lo alto que han escalado los precios de las viviendas inmobiliarias en en la zona de Florida especialmente Miami esto es así lo ves así está caro si yo te diría no invertiría en Miami centro en Miami en la ciudad porque Miami ha sufrido lo aclaraste muy bien al principio los bancos centrales del mundo en 2020 han inyectado mucho capital y ese capital ha ido al real estate como en otros negocios y entonces ha sufrido mucho el aumento de de inversiones del mundo Miami más el aumento del movimiento demográfico que ha hecho que los precios suban se eleven mucho mucho que dupliquen sus valores entonces uno podría entender que Miami está en valores en términos históricos muy altos entonces cuando algo está muy alto hay más tendencia que pueda bajar que subir pero y esto de las ciudades y los movimientos demográficos hacen que si la gente está yéndose un poquito de las ciudades bueno empiecen a quedar metros ociosos que haga que el valor tampoco pueda defenderse tanto no digo que vaya a bajar naturalmente porque por ahí la inflación ayuda a que se obtengan los precios pero no creo que esté el mejor rendimiento ahí ahora en zonas aledañas se está dando en el mundo esto no solo en la Florida pero en particularmente la Florida está está creciendo mucho por el clima porque Estados Unidos se ha movido demográficamente del lado de Silicon Valley para Miami porque hay zonas que han quedado muy caras y hoy la distancia de todos los trabajos tecnológicos permiten vivir con un mejor clima a un mejor precio y eso es lo que hace que las viviendas unifamiliares en la Florida estén creciendo y estén desarrollándose barrios enteros para esa demanda que está surgiendo muy interesante Joaquín les recuerdo a todos está hablando Joaquín Sepúlveda Lemus es uno de los fundadores socios fundadores de Simple State y bueno alguien que quiera interesarse en alguno de los proyectos ¿dónde te contacta? ¿dónde entra? ¿a qué sitio? ¿a qué cuenta de Twitter? ¿cómo funciona esto? ¿cómo puede ingresar a ser parte de todo esto? Bien ingresan a simplestate.com.ar y ahí ya pueden estar registrándose e invirtiendo también hablando con nuestro bot para quitarse sus dudas y estar pudiendo aprender de lo que es Simple State y resolviendo cualquier inquietud y hasta solicitar poder hablar con una persona que también lo acompañe en ese proceso Excelente Joaquín vamos más de una hora la verdad que es apasionante el mundo del real estate es un mundo aparte vos aquí me dedico más a todo lo que tiene que ver con inversiones de productos regulados por los reguladores tanto la CNB o la SEC afuera pero todo lo que es el mundo del real estate es un mundo apasionante que tanto le ha dado de equilibrio a portafolios aquí en Argentina y que muchas veces se ha subvaluado su beneficio es mi caso en particular te agradezco muchísimo creo que tenemos que volver a hacer algún otro de estos encuentros con temas que han quedado fuera de la agenda pero que no quiero abusar del tiempo de los oyentes y obviamente esto queda grabado y lo pueden escuchar en cualquier momento así que te agradezco y no sé si querés decir algunas palabras finales no bueno agradecerte muchísimas gracias estoy por supuesto disponible para cuando quieras continuar esta charla o los nuevos temas que surjan respecto al real estate soy un apasionado del tema así que encantado de volver muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima y ojalá tengamos tanto público como tuvimos hoy y más todavía muchas gracias hasta luego un saludo Gracias.